Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Bueno, vamos a continuar con más. Nos acompaña a esta hora el Ministro de Desarrollo Agropecuario, el señor Bardi Rama. Buenos días, licenciado. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Radio Panamá. Y es que hay muchas noticias importantes que tienen que dar entonces desde el Mida. Y es que una de ellas es su participación. Estuvo el día de ayer usted por esa cabalgata en la Feria Internacional de David. Buenos días, licenciado. Sí, buenos días. Ayer no estuvimos en la cabalgata, estábamos en otro compromiso. Pero el día jueves acompañamos al señor presidente de la República, Anílito Cortizo, con el equipo del patronato de la feria, el gobernador de la provincia, autoridades nacionales y provinciales, a la inauguración de la sextuagésima versión de la Feria Internacional de David. Verdadmente fue un acto muy emotivo con la participación cultural en la comunidad chiricana y verdaderamente una expresión del gran poderío económico, agroindustrial, comercial y turístico de esta provincia, en una de las ferias más importantes del país a nivel internacional. Así que verdaderamente quedamos impactados en la gran eficiencia, la gran productividad, diferentes rubros, tierras bajas, tierras altas, en ganadería, en agricultura, también en café de alta calidad. Y también somos sede de la Feria Despica, la Feria Regional Centroamericana de Alta Genética, que estará haciendo su juzgamiento de las diferentes razas de los países participantes de Centroamérica en esta semana. Así que yo quiero felicitar al pueblo chiricano, a esta altiva provincia, a todos sus hombres y mujeres productivas, y sobre todo al amigo Montenegro, presidente del comité, que han hecho un excelente trabajo y han iniciado esta sexuagésima sexta versión prácticamente ya en plena normalidad y que auguramos va a ser un éxito y una vitrina importante para el gran comercio, ganadería, productividad y turismo que representa esta bella provincia. Ministro, para que nos amplíe un poco de qué se trata esta exposición becuaria que se está realizando dentro de los terrenos de la Feria. Le explica que usted mencionó cómo va a ser este evento, si va a durar todos los días de la Feria, para que las personas que nos están escuchando y quieran participar sepan. Sí, correcto. El presidente de Crisepa, que es la agrupación de productores ganaderos panameños de alta genética, fueron galardonados con que Panamá, en esta versión de la sexuagésima Feria, fuera la sede de la exposición de esta gran feria internacional de las mejores razas bovinas de la región. Así que PICA trabajó duro con el apoyo del gobierno, del presidente y toda la directiva de Crisepa para lograr esta sede y conseguir todas las facilidades, permisos fitosanitarios y todo el apoyo para que los animales de la región se trasladaran y que Panamá se convierte en uno de los lugares de esta región importante también en la genética y Panamá tiene una de las genéticas importantes de la región. Así que felicitamos a todos los productores de raza de alta genética en el país que con el apoyo de su presidente Carlos Santiago y el equipo Crisepa han hecho un gran esfuerzo y sabemos que está recibiendo presencia en nuestro país de los grandes ganaderos de la región quienes estarán los días 23 y 24 en los juzgamientos que estarán en los terrenos de la feria para escoger las mejores razas del país. Así que esto demuestra uno lo pujante del sector ganadero panameño, los trabajos que se están haciendo en alta investigación genética, en embriones, en seminación artificial, en la adquisición de razas tanto de carne como de producción de leche y que tienen como objetivo junto con todas las fuerzas de la producción nacional elevar el nivel de eficiencia de genética, de transformación de tecnología de nuestra producción y ponernos a la cabeza en la región de estas actividades, sobre todo en el área de producción agrícola y producción ganadera. Ministro, también estuvieron por la comarca Madugandí, estuvieron viendo proyectos de producción sostenible en conjunto con otras organizaciones. Cuéntenos un poco qué pasó por allá y qué se espera para entonces esta comarca. Sí, ahí quería agregar nada más que el presidente de la república en su discurso de inauguración de la feria señaló a los productores que este año el gobierno nacional continúa apoyando uno de los programas más importantes para el desarrollo ganadero del país, que es el Mejor Cemental, donde se apoya a los pequeños y medianos productores del país con animales de alta genética y que este año se hará una inversión de parte del gobierno de casi 3.3 millones de balboas para distribuir a lo largo de todo el año 1.200 sementales, 1.000 de carne y 200 sementales de producción lechera. Así que esto también es una fuerte inyección a todo lo que se viene haciendo para mejorar la producción de carne y leche del país. Así que recibimos con gran satisfacción estas palabras del señor presidente. Sí, como no, el día sábado, en compañía del señor Mario Lubezkin, que es el director y representante regional de la FAO en América Latina y el Caribe, estuvo visitando nuestro país, reiterando el apoyo de la FAO a Panamá en todo su esfuerzo durante esta pandemia para fortalecer y mejorar los sistemas agroalimentarios y apoyar en las medidas de una nueva agricultura que sea resiliente, amigable a la naturaleza y que emprenda todo un mecanismo de acciones orientadas a ser mucho más eficiente, a usar menos productos, a usar productos más amigables con la naturaleza y a apoyar todos los procesos que hoy se llevan a cabo a nivel mundial para disminuir y neutralizar los efectos del cambio climático que viene afectando de manera muy importante a nuestras vidas, a nuestras producciones y que con toda una serie de actividades atmosféricas, cambios en el sistema de clima, altas lluvias, altas sequías, está ocasionando destrucción y hambre en muchos países. Con el propósito de apoyar todas las acciones que van encaminadas a hacer de nuestra agricultura una agricultura más amigable y más sostenible y que lleve adelante los procesos de alimentación adecuada a nuestra población, la FAO junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno Nacional viene desarrollando actividades de orden económico, social y sobre todo productivo y de amigable con el medio ambiente para que en las zonas estas donde hay extrema pobreza, donde hay situaciones de calamidades con los efectos del cambio climático se puedan disminuir esos efectos y se han desarrollado programas silvopastoriles, programas de siembra de árboles, de actividades agrícolas y pecuarias que estén encaminadas a preservar la naturaleza. En la comarca de Ibedí, en el área de Darí, en Guadiguandí, hemos desarrollado un proyecto con más de 140 indígenas en la producción de café. El área comarcal se caracteriza por pobreza extrema y hemos podido, con el apoyo de la empresa privada, en este caso Café Durán, pasar a producir una cantidad importante de café amigable con el bosque, dado que el café es un arbusto que necesita sombra, y se puede, entonces, mezclar la actividad de conservación de los bosques, de las fuentes de agua con la producción agropecuaria y elevar el nivel de vida. Esta población que producía hace cinco años aproximadamente 2.000 quintales de café, hoy está produciendo más de 11.000 quintales de café, elevando el nivel de vida, mejorando las condiciones, y todo el café es comprado por la empresa Café Durán, quien ha sacado ya un café de marca con marca para hacerle reconocimiento a estos sectores indígenas que se han sumado al proceso de revolucionar la actividad agropecuaria en defensa del ambiente y aumentando la producción. Esta actividad también se desarrolla en la provincia de Bocas del Toro y también en las provincias centrales donde el incremento de la producción de café para preservar los bosques, un trabajo importante se está haciendo también con la Comisión del Canal en el área del Caribe y del Pacífico en Capira, también en el área de Colón, Donoso, y estamos trabajando con más de 300 productores que muchos de ellos ya tienen su propia marca. Es importante establecer que sin la incorporación de estos sectores indígenas realmente a entender, a comprender, a sumarse en vez de regalarles pescados, enseñarles a pescar y a producir un buen pescado, estamos viendo los resultados ya de este proceso y también queremos señalar que el director de la FAO, Mario Lubezki, se felicitó a Panamá y lo pone como ejemplo en estas acciones y fue el único país en América Latina que durante la pandemia disminuyó el hambre y la alimentación pasando de un 7.5% a un 5.3%, disminuyendo un 1.7%, lo que demuestra que las acciones que estamos realizando con los grupos de las regiones apartadas, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la FAO, con otros organismos internacionales y también con la empresa privada y las autoridades del gobierno es la dirección correcta. Falta mucho por hacer pero tenemos que ir en esa dirección de fortalecer de manera eficiente los procesos productivos llevar adelante todas las acciones de producir alimentos de manera amigable con la naturaleza y elevando sobre todo los niveles de vida, la educación, la preparación académica de todas estas poblaciones para que se incorporen responsablemente como lo vienen haciendo a la conservación y a la producción de alimentos. Ministro, dos temas importantes que se han venido dando desde que inició este año, la gripe aviar, cómo avanza ese tema y también el tema del gusano barrenador que estaba en Panamá Este donde soltaron entonces esta mosca para combatirlo. ¿Cómo van ambas situaciones? Sí, cómo no. Hoy el mundo debido a los efectos del cambio climático y también a las grandes migraciones, nuestro país también es un país de alto riesgo debido a que tenemos un hub de las Américas en aviación, tenemos el canal de Panamá, puertos importantes, tenemos también el traslado de personas ahora con la migración y sobre todo también unimos dos continentes y dos mares que tenemos riesgos y nuestro objetivo fundamental como país y en alianza con los organismos internacionales de salud animal y vegetal es preservar efectivamente esa seguridad sobre todo la capacidad de evitar que entren enfermedades, la detección a tiempo de las mismas y tener la capacidad de controlar disminuir y erradicar dichas enfermedades. Panamá siempre ha sido un país que ha tenido un alto nivel de salud agroforestal, agroanimal y hemos estado exentos de enfermedades de otros países como la fiebre actosa y otras enfermedades. Ahora mismo debido a todos esos problemas tenemos varias enfermedades de orden cuarentenario y no cuarentenario que ocasionarían un daño grande a nuestra producción si no tenemos la capacidad de evitar que entren o si entran al país tener la capacidad de control de controlarla y erradicarla lo más pronto posible. Una de esas enfermedades hoy en el día es la fiebre porcina africana que ha atacado a bastantes países en Europa está ahora mismo en República Dominicana nosotros tenemos siete viajes diarios de Dominicana a Panamá y hemos fortalecido en el aeropuerto con las binomios caninos con toda una medida de incautación y un nivel de educación a los viajeros para que se abstengan de traer productos cárnicos o productos de plantas o animales que son portadores de estos virus y que de no detenerse en las entradas del país entrando de manera irregular e ilegal pueden ocasionar destrozos otra de estas es el fusuarium R4 que es una enfermedad de un virus que ataca un hongo que ataca perdón a las plantas musáceas al plátano y al banano que destruye probaciones enteras y puede ocasionar la total pérdida y ahora tenemos también el caracol gigante que estamos controlándolo que viene de Centroamérica y también el tema ahora de la influencia aviar la influencia aviar es ocasionada por un virus que ataca las aves esta es transmitida generalmente por las aves migratorias que van de verano a invierno del polo norte al polo sur y viceversa cuando cambia la estación y al pasar por nuestros países contaminan las otras aves marinas y de no tener cuidado pueden afectar las poblaciones de aves de traspatio o aves comerciales que son las gallinas y los pollos que nosotros consumimos y producen huevo este año ha habido un incremento importante de esta enfermedad en toda América Latina hay una alerta regional ha ido desde Canadá a Estados Unidos México ha pasado por Centroamérica está también en Colombia Chile Ecuador Perú y ha demandado que nuestros países declaren alertas sanitarias de urgencia en el caso nuestro de Panamá hemos tenido hasta la fecha cuatro eventos uno fue descubierto por unos funcionarios de la Smithsonian a 32 kilómetros del Golfo de Panamá en el área archipiélago Las Perlas donde se encontró un pelícano en malas condiciones de salud fue tomado por los funcionarios se envió muestra a los laboratorios del Mida se confirmó con Estados Unidos y efectivamente salió positivo a la fiebre aviar posteriormente se encontró otro ave en el área de Bacamonte siendo otra ave migratoria y un tercer caso que apareció en la zona apartada de Calobébora en el norte de Veraguas en una población donde se destruyeron alrededor de dos mil quinientas gallinas y aves de traspatio y inmediatamente se transformó se transportaron hacia la región con el apoyo del Senan de la fuerza pública la gobernación ministerio de salud funcionarios del Mida de cuarentena salud animal y logramos controlar la enfermedad posteriormente se ha denunciado un pelícano que también apareció en las costas de San Carlos lo positivo de esto es que no ha llegado la enfermedad a las áreas de producción masiva que generalmente están en la provincia de Veraguas en la provincia de Panamá Oeste y en el área de la provincia de Panamá Oeste cerca del área de Chepo Pacora etcétera así que seguimos con la vigilancia al máximo hemos establecido puestos de control en el área de Veragua en el área Panamá Oeste estamos regulando en esa región el movimiento de aves que se están controlando y regulando las peleas de gallos que también llevan adelante una movilización importante de diferentes puntos del país hacia un lugar y puede poner en peligro una industria avícola que genera miles y miles de empleos y que podría ser desastroso para el país lo importante de esto es que la población apoye apenas vea una ave con algunos síntomas que se han establecido en informes del ministerio hay número de teléfonos para llamar hemos recibido más de 350 llamadas que se han atendido solamente hemos encontrado estas cuatro que les dije positivas y el estado de emergencia sigue hasta ahora hemos visto que a nivel internacional ha bajado debido a que se ha normalizado un poco el movimiento de las aves hay que estar pendiente de eso y lo más importante es estar preparados para cualquier emergencia combatirla inmediatamente y hacer que el daño sea lo menos posible a la industria pues afectaría la producción de carne el pollo es uno de los alimentos más accesibles al consumidor y los huevos y sobre todo evitar que se creen pérdidas a la industria perdiendo empleos y cerrando empresas producto de esta enfermedad así que es una alta responsabilidad y agradecemos a la comunidad el apoyo que nos han venido dando en esta emergencia nacional excelente bueno muchísimas gracias entonces al ministro del mida augusto valderrama por darnos todos estos detalles y también actualizarnos en cuanto a este tema de la gripe aviar muchas gracias licenciado que tengan buenos días no gracias a ustedes estimados periodistas un saludo y bendiciones y un agradecimiento a todos los radioescuchas de esta importante cadena de radio a nivel nacional gracias